bienvenidos bien hallados vamos a comenzar la sesión de la tarde mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tic 1000 el broker de confianza que patrocina estas sesiones y vamos a comenzar con la sesión de la tarde sin más dilación hoy es 15 de noviembre 2018 voy a proceder a compartir en la publicación como siempre para que vaya entrando la gente bienvenidos bien hallados poneros cómodos que nos vamos un momentito por favor estoy compartiendo la publicación ya estamos un segundo que ya estoy bien ya estamos listos he compartido la publicación en mi muro para que vaya entrando la gente y ahora voy a leer el aviso legal y de riesgo como siempre porque eso es una de las cosas que nos diferencia del resto que nosotros entendemos y explicamos esto lo más claro posible y es que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento hacer trading es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos fiscales u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading tener en cuenta las vuestras circunstancias financieras de acuerdo no operar un dinero que vaya a alterar vuestro estilo de vida eso es muy importante vale chicos la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional vale es para aprender cada uno debe ser responsable de sus propias decisiones bien 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 vámonos uy qué cosas más interesantes tengo para enseñaros qué cosas más interesantes tengo para enseñaros un momento por favor ahí está yo esto lo voy a quitar para que no haya dudas quiero que seáis vosotros los que veáis lo que estamos haciendo vale bien ya estamos voy a saludar a mi familia trader y tengo aquí una frase arriba que es la primera ley fundamental del trading mientras tanto que la gente la vaya leyendo y pensando y razonando vale el que no la entienda o la conozca voy a saludar a mi familia trader javi borja jesús miquel hola dice máster hola máster gracias borja javier jerónimo que pasajero como estamos compañero casapia joaquín jose luis jose bogotá buen día nahuel muy buenos días carlos gracias casapia buenas césar jerónimo joaquín fernando hola toda la familia pablo hola carlos y grupo dice juan carlos te veo cada vez mucho mejor me alegro mucho por ti por nosotros eres el mejor gracias amigo como digo siempre yo es que se me recupero súper rápido siempre gracias a dios toco madera toco madera siempre me recupero bastante rápido una vez al año pues bueno no pasa nada fernando dice aún sigue las malas noticias para la libra sí lo vamos a ver ahora hombre está el día con la libra está el día bonito pero también estaros atentos al petróleo porque también está bonito el petróleo el petróleo también está bonito y lo vamos a ver ahora vale hola mauricio bienvenido alex paul steven bienvenidos jerónimo aquí con la libra madre dice joaquín vaya día estos días de la libra así es que son muchísimo mejor jerónimo la verdad es que estoy muchísimo mejor vamos a comprar crudo dice javi saludos charly gracias no digo que hagáis nada solo digo que está en un momento interesante el 55 está aguantando hay niveles que han aguantado muy bien si rompe el 56 64 puede haber una entrada y de rotura al alza por fallo de fibonacci resistencia que no funciona hola tania el otro día agarré el petróleo yo le digo aquí en brasil petriño jajaja hola tania jorge todo bien johnny todo bien gracias hola mireya bienvenidos vale que es la noticia que vamos a cubrir hoy es la siguiente vamos a cubrir del dólar las ventas minoristas mensuales a las 14 30 faltan 22 minutos vale la sesión de nueva york acaba de abrir hace ocho minutos son las ocho de la mañana en nueva york vamos a cubrir esta noticia de ventas minoristas se esperan buenas entonces vamos a ver qué pasa comparado con la vez anterior se esperan buenas yo voy a estar aquí tranquilito con vosotros ya lo sabéis porque me estoy recuperando voy a estar muy tranquilito vale bien ahora cuál es la noticia por ahora del día el tema de la resignación de la libra vale vamos a poner un momento esto aquí para que veáis fijaros en la libra voy a poner libra y voy a poner el euro tenemos el euro dólar a la derecha voy a ponerlo en una hora vamos a ponerlo en 15 minutos que se ve más un poco mejor vale tenemos el pound dólar izquierda lo veis aquí a la izquierda la caída de la libra y a la derecha la caída del euro bien yo no sé qué tal os ha ido si lo habéis operado qué tal os ha ido hola tania john jorge kiko yo no sé qué tal os ha ido la esta de la libra pero bueno qué pasa que el gobierno se está resquebrajando el gobierno inglés porque ha habido una primera ministra que ha salido de él y esto ha empezado a embotar y ha empezado a generar un efecto un poco dominó como bien decía alejandro esta mañana y ha generado un está destruyendo el gobierno un poco no el gobierno que tenía como misión de llegar a un acuerdo con europa no entonces claro pues esto está generando muchísima presión bajista la libra que llevan desde por la mañana hasta el mínimo 260 puntos wow 260 bueno de mí de máximo a mínimo 279 pips me encantaría que fueran así todos los días con esta volatilidad yo en realidad chicos he resuelto el día hace un rato se haya resuelto el día en menos de una hora hola hola kiko joaquín la semana pasada me hiciste ganar un corto muy muy bueno en brendice quintín fue el miércoles pasado gracias yo también os quiero quintín gracias un abrazo fuerte vale a toda la familia ya sabes a compartir a compartir esto también el culpable de esto también no sólo soy yo sois vosotros y por supuesto tic 1000 vale que es el broker que patrocina estas sesiones ok sin tic 1000 yo no estaría aquí ahora con vosotros de acuerdo importante esto lo haría vale ahora lo hago encantado lo seguiría haciendo obviamente pero digamos que ha sido un poco quien me ha puesto aquí vale y yo he dado todo he puesto toda la carne en el asador entonces es un conjunto de cosas así que quintín gracias disfruta comparte aprende y para adelante como decimos aquí para adelante bien qué pasa con el tema del brexit se va esta mujer entonces ya empieza a hablar que ya se va también whip que michael goff también va perdón dónde está a que le han ofrecido a michael goff vale se ha ido una chica que se llama esta mujer como se llama rap no dominic rap vale y después ya le han ofrecido a otra persona ser el secretario del brexit que era una figura que tenía no michael goff pero no está claro y están luchando entre ellos vale entre los dos partidos vale entre los tories y los laboristas me parece no que se llama michael goff bien y todavía no hay una un sucesor confirmado no hay un sucesor confirmado y bueno por ahora la cosa está bastante complicada porque está empezando a generar un efecto dominó no esa salida de la crisis del brexit del reino unido no y esto pues le pone mucha más presión a la libra entonces ahora teresa mey y el gobierno de teresa mey yo subiré luego el artículo por la tarde lo estoy preparando el gobierno de teresa mey pues tiene un problema tiene un problema porque ahora se tiene que preocupar de que no se de que no se fragmente demasiado su partido de que no haya demasiado porque si no se ni siquiera va a poder pensar en negociar con la unión europea cuando tienes problemas en casa como vas a negociar con alemania si ya en tu propia casa estás teniendo problemas no importante se está yendo la gente no entonces pues esto es importante estaros atentos la presión de la libra es brutal hoy en la libra ha bajado mucho ha tenido una presión muy fuerte se puede decir que ha bajado mucho si vamos a diario no ha salido del rango ojo en diario perdón no ha salido del rango ojo que eso está bien yo espero que se vea bien no os gusta se ve bien aquí lo digo porque a veces a lo mejor hay gente que le gusta más trading view pero estáis acostumbrados imagino no entonces no ha salido del rango todavía esto es libra dólar vale para la gente nueva que no sabe lo que estoy mirando arriba a la izquierda pone el par gbp usd d1 diario sé que a veces sale la sale lo del directo arriba y no se ve bien pero dependiendo de cómo pongáis la pantalla me han dicho varias gente que se ve o no se ve si lo veis en móvil si lo ponéis torcido o no bueno libra dólar gráfico diario vale como veis no ha salido del cuadrado que estoy marcando del rectángulo en diario no ha salido de ahí por lo tanto si ha tenido un día bajista muy fuerte con mucho ímpetu con mucha fuerza el rango completísimo pero y superado porque ha hecho 280 puntos pero ahora la cuestión es la siguiente continuará mañana bajando seguirá generará una rotura del 1 27 y continuará la baja con fuerza esa es la pregunta que me hace o sea hoy ya está el pescado ya vendido ya sabemos que esto va a depender mucho de las noticias va a depender de como el gobierno inglés de teresa mei que es el actual gobierno en el poder gestione esta salida de todas estas personas y porque quieren ya se se ve que hay efecto domino etcétera entonces está muy interesante la libra además que el tiempo corre en contra y es muy poco problema es muy lo que se comenta ahora es el tema de teresa mei es decir va a ser teresa mei capaz que es la primer ministro vales lo siempre por lo suelen poner así pm primer ministro va a ser capaz la teresa mei de aguantar en los próximos 10 10 días sobrevivir como el líder de su partido complicado están entrando en un en un territorio de crisis constitucional han llegado a llamar algunos periodistas vale porque ahora ahora a ver cómo lo hace vale porque de otros dos ministros juniors también han quitado sus puestos de trabajo y puede ser que a otras personas puedan salir también bien bien entonces ojo 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 porque está la cosa complicada yo esta tarde subiré luego el artículo estados atentos pero la libra no ha terminado de romper el 1 27 todavía quiero ver que haya continuación y para mí os voy a enseñar hoy ya que estamos no alguna de las cosas importantes interesantes hoy os voy a enseñar una cosa que es bastante importante interesante que es esto veis donde estoy poniendo la mano la cruceta pimba ese nivel ese nivel es lo que llamamos el momentum low y es un nivel muy importante vale muy muy importante porque viene de un momento importante como explicado alguna vez y cuál es ese nivel es que además está el pipo 1 27 5 0 0 vale ese nivel va a ser un nivel muy importante muy importante porque ese nivel me va a dar aquí muchas cosas primero va puede ir a sacar ese nivel por gente que ha comprado el mínimo y pone el stop debajo y sabe sabéis que es un nivel que nos da dirección no nos va a dar mucha dirección el 27 50 entonces aquí tanto como roturas falsas para luego darse la vuelta como para roturas como para roturas y luego volver a testear ese nivel el 27 50 es un nivel muy muy importante vale bien voy a ir lento chicos voy a hacer paradas necesito beber comenta diego dice buen día he oído mucho de tus sesiones de entrenamiento y que has oído diego espero que hayas oído cosas buenas y si no pues hacemos lo que podemos que te voy a decir eres bienvenido aquí tienes un asiento para ti por favor en primera fila bienvenido espero que estés cómodo y que disfrutes dice javi está un poco largo que salga de ese rango probablemente no salga hoy será hasta los días próximos hoy ya no creo que salgamos de serra de ese rango como estoy comentando javi yo he marcado el 26 90 que es el mínimo del rango el 197 entonces aquí ya tengo varios niveles importantes 27 50 que es el mínimo de hoy de la vela diaria de hoy que ya no creo tampoco que lo quizás lo saca estamos a 50 puntos bien que más cosas interesantes hago la libra y ahora ya vamos al euro bueno ahora hay noticias del dólar ojo que más niveles importantes pues en los cibos que va a ver ahora que va a retestear ahora el 28 57 y el 29 23 he puesto 20 29 23 ya está la libra sencilla clara definida bastante interesante y con vistas a seguir dando dinero mañana y puntos hola pepe buenas plantean moción de censura dice pepe en cuanto a reino unido están plan que es hacer una votación teresa me fuera y ala entonces qué pasa que estoy pepe ahora mismo está el tema que se están planteando muchas cosas vamos a ver cómo aquí está la carta además tengo la carta de resignación incluso fíjate tengo la carta de resignación aquí diré es que la tengo aquí o sea fijaros tengo la carta de resignación fresca de primera mano vale aquí la tengo la casa de los comunes en london querido primera ministra esto es un momento pivote es un momento pivo pivote un momento determinada determinante para el reino unido es importante que haya una decisión democrática para la gente ta 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 el acuerdo adecuado es importante que todos los miembros actúemos de buena consciencia es por eso que yo voy a me voy a me arrepentiré con arrepentimiento ofrezco mi resignación al parlamento privado de seguridad secretaria de la ministra de justicia bla 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 ranil otra vale esta es otra ojo las tengo aquí fresquitas las tengo fresquitas si alguna algún secretario quiere enviármela a mí en primicia por favor hacérselo llegar que les llegue que me la manden a mí primero las ponemos aquí en el webinar y hacemos pips primero que me las hagan llegar aquí directamente que me hagan llegar aquí las cartas vale tengo un buzón de sugerencias si alguien quiere desvincularse me las puede enviar a mí de acuerdo directamente pepe entonces claro ahora dice pepe plantea moción de censura ahora tienen un problema no y puede ser que teresa mey en unos días esté completamente fuera vale ya os lo digo lo vamos a mirar ahora el petróleo javi pero si has visto si has visto ejejeje estoy de buen humor gracioso hay que hacer bromas la tengo aquí calentita me acaba de llegar pepe si si ves alguna noticia te mando como paje vale eres nuestro paje número uno sabes quiénes son los pajes no si no mirarlo te mando como paje vale para que veas si alguien te llega alguna noticia o algo calentito me avisas rápido 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 vale echar un vistazo eres el paje de la de la corte de tic mil vale sobre las noticias el petróleo javier lo hemos mirado antes y voy a hablar ahora pero voy a centrarme un poco en los pares de dólares porque hay noticia de dólares nueve minutos saulo dice saludos doctor un abrazo gracias un abrazo erickson zac ramiro bienvenidos jesús osvaldo saludos desde miami gracias osvaldo gadi juaco dólar yen lo vamos a mirar ahora hola rubén buenos días a todos liset le saluda creo que seguirá bajando la libra info de primera mano eh dice muy bien fernando la tengo aquí entera vale la podemos leer pero habla de algunos artículos y bueno tiene mucha presión tened en cuenta que tiene muchísima presión vale entonces tienen mucha presión y es normal que quieran salir de ahí carlos con información hasta de la tip web hombre a ver yo tengo espías en todos los reinos nahuel ya lo sabes hola ronny emerson bienvenidos tengo espías de todos los reinos chicos esto es importante la información es poder bien euro dólar no cambia demasiado hay una oportunidad de arbitraje que se llama ha habido una pequeña oportunidad de un pequeño arbitraje que se llama vale lo explicaré lo explicado alguna vez de hecho pero y ahora en realidad también tiene oportunidad porque porque cuando la libra cae mucho luego vemos el petróleo cuando la libra cae mucho ahí hay una oportunidad de venta en realidad cuando la libra cae mucho pues hay una correlación positiva entre la libra y el euro entonces qué pasa pues que es normal que alguno de los dos pares pues tenga que voy a poner la correlación aquí a ver si la encuentro un momento pues seguirá al otro par me entendéis va a seguir al otro par no entonces esa correlación es importante seguirlas entenderlas saber qué grado de correlación tienen entre ellas si es muy alto muy bajo yo ahora lo que estoy haciendo es que se estoy preparando aquí los dos pares a ver si soy capaz de ponerlo para que lo veáis un momento comparada vale para que veáis cómo se mueven cómo van aquí tengo la libra y el euro vale vamos a verlo un segundo por favor para que lo veáis rápido porque esto es muy importante sobre todo cuando hay movimientos así muy fuertes queremos saber qué pasa bien fijaros esto es la libra vale en azul y el euro dólar en en velas normales en cinco minutos e fijaros el momento un fuerte que ha habido a la baja muy muy fuerte de ambos instrumentos y cómo sigue no cómo siguen los instrumentos primero ha bajado la libra mucho más y luego el euro ha tardado un poco ha tardado un poquito más pero por correlación al final ha caído ha terminado cayendo vale porque gracias por los likes también los quiero porque al final uno se lleva a otro arrastra arrastra como está tan débil está tirando fortalece al dólar y el euro al final acaba cayendo bien qué pasa que ahora ya la correlación no es igual y podemos ver cómo hay una divergencia que también existen las divergencias en los precios muy importante en cuanto a que la libra hace un nuevo mínimo y el euro dólar no eso que nos indica pues que la libra está más débil que lo que en la euro que es de cajón que está claro pero una cosa es lo que yo piense lo que yo diga y otra cosa es lo que yo veo que está enfrente lo que vean las noticias lo que veo yo busco esto es como hemos hablado muchas veces busco información del paciente de primera mano busco información empírica real algo objetivo no algo no es que he leído que ahora lo he leído en un artículo que ahora pues está débil sí muy bien pero vamos a ver si es real no vamos a verlo en el precio y en el precio ya nos indica que está todavía mucho más débil la libra que el dólar bien confirmado por lo tanto yo voy ahora a evitar después de que se ha pasado todo el tema voy a evitar tocar a lo mejor demasiado el euro y voy a centrarme más en la libra conseguir un descuento en la libra como hay noticia ahora yo me voy a esperar yo realmente no voy a operar mucho más porque porque yo ya he resuelto el día esta mañana chicos en realidad os enseño los trades dejo un par de gráficos abiertos para ver los pares del dólar y hablamos pepe se parte que darle un poco de humor vale a la cosa carlos dice muy bien saludos cordiales me dice ron y que estén de lo mejor pura vida ron y te ha faltado bien entonces yo como veis pues he metido unos cortos esta mañana y no ha habido que hacer mucha mucha cosa mucho esfuerzo he resuelto el día rápido fijaros he resuelto el día muy rápido lo veis en cuanto he tenido oportunidad he vendido bastante y cerrado en el mínimo o sea la verdad que he tenido suerte no lo sé he tenido una operación muy buenas unas operaciones muy buenas esta mañana y sigo corto he dejado un trozo 0 19 he cerrado todo ya aquí sacado unos 45 46 pips al euro dólar y ya está y he resuelto el día en cuanto en media hora ya está ya he hecho mi dinero y ya no tengo más que hacer o sea es que ya me puedo ir a hacer lo que quiera el resto del día entendéis y esa es la psicología del trader esa mentalidad quiero compartirlo con vosotros para que lo veáis y quiero motivaros y ganar dinero motiva a la gente es así quiero motivaros vale en un rato ganar ese dinero da igual la cantidad para uno será mucho para otros será poco eso depende de la persona del estilo de vida pero coger vender en 13 20 salirse en 12 80 12 70 en 15 20 minutos y poder irte decir he ganado esto hoy en media hora en una hora de trabajo en una hora de trabajo he ganado 573 euros en una hora de trabajo y ya no tengo nada más que hacer el resto del día para mí esto es oro o sea para mí eso es no me lo da ninguna profesión pocas profesiones me lo dan esto muy pocas por eso lo digo que pasa que no quiero que penséis que esto es fácil que esto es llegar aquí y besar el santo que es un día y que llego ya todo fácil vale que esto requiere un tiempo un esfuerzo un trabajo una disciplina vale nada más sólo quería compartir esto para motivar a mi familia de traders que están alrededor del mundo compartiendo luchando vale bien nada más sólo era eso ahora vamos a olvidarnos de lo que esté abierto de lo que haya pasado en el pasado anterior vamos a vivir el presente cómo está el precio ahora faltan dos minutos para la noticia cómo puede afectar los que me preguntan cómo veo las cosas que vean el café y mercados de esta mañana porque ahí está todo está el trade en directo también que nos recogido un poco en directo ahí está todo como veo los gráficos de hasta esta mañana ya está está visto el oro está visto el petróleo está visto entonces no me preguntéis porque voy a hacer cobertura no voy a hacer análisis el análisis ya está medio hecho de acuerdo os paso el enlace del café y mercados para que lo tengáis y ya está chicos yo quiero motivaros quiero animaros vale bien oro así es gracias máster un abrazo buenos carlos hice mucho no está por acá vale seguimos más de 500 dólares en menos de una hora jaja que trabajo cuando sea grande quiero ser como tú maestro gracias amigo mío freddy un abrazo fuerte yo también te quiero ten en cuenta que para llegar a esta situación he tenido que esforzarme luchar trabajar que no todo es oro oro todo lo que reluce como hablamos de acuerdo el oro está bastante neutral 1211 puede dar señal al alza si lo rompe y el 1191 pero yo me voy a centrar en realidad en pound dólar y en euro dólar que son los instrumentos que están ahora más bonitos vale por la acción por el pullback etcétera bien no es cuestión tampoco de dinero vale freddy es cuestión de hacerlo bien yo esta mañana no sabía ni vengo como voy a ganar tanto voy a ganar lo otro no voy pensando en cuánto voy a ganar pero veo una ocasión y la aprovecho y hoy la ocasión ha sido fantástica la verdad no nos vamos a engañar no pasa siempre vale que vaya el precio a tu favor así de rápido simplemente vale atención concentración quedan 10 segundos y sale la noticia de ventas minoristas del dólar buena suerte y al toro tengo un set limit por ciento en pound dólar más arriba si me lo quiere dar fetén vamos a ver cómo sale la noticia está muy débil el euro muy débil la libra vamos a ver qué tal son y 30 sale la noticia precaución agarrados los machos poneros el cinturón sale buena muy buena 0.7 mejor de lo esperado ventas minoristas 0.7 y aquí está lo de siempre sale la noticia buena y sube por lo por ahora el euro sube un poquito la libra dólar está más débil no está subiendo tanto vamos a ver qué pasa ahí hay una resistencia fibo tener en cuenta que tenemos el 1.30 también en el euro dólar que es una zona importante muy buena la noticia 0.7 de cost retail sales ventas minoristas excluyendo los automóviles vale y con los automóviles 0.8 ha salido muy buena la noticia muy buena bien ahora si yo no tuviera nada como me subiría yo al carro aquí en caso de que quisiera subirme al carro hay varias maneras de hacerlo cuando rompa el 27 85 puede ser una buena manera perdón vamos a ver qué pasa yo me voy a esperar de momento y ahora analizo otras cosas vale bien el euro dólar está empezando a subir voy a mirar el chat voy a estar muy tranquilo el tema chicos no es sólo el dinero vale lo que os enseño es para motivar vale no sólo es el dinero y también eso va a ir en consecuencia de la cuenta que tenéis del tamaño de vuestra cuenta vale va a ir en consecuencia del tamaño de vuestra cuenta para mí que supone eso qué rendimiento supone eso por ejemplo lo voy a calcular un momento lo calculo de cabeza rápido 10% serían esto 5% me da como me ha tenido un 4% de beneficio en la cuenta un poquito más un 5% de beneficio de retorno no es una locura no es una locura no he hecho un 500% no he hecho un 1000 no he doblado he hecho un 5% de beneficio está perfecto si es que da igual si lo que hay que pensar es en el proceso vale que a ver dice pepe dice tres buenas tres malas yo sólo veo dos dos buenas y una y una mala pepe no sé dónde lo estás mirando quizás es que yo estoy poniendo sólo las naranjas y las rojas las importantes lo podéis ver aquí voy a poner en grande lo veis retail sales esto son ventas minoristas mensual excluyendo el sector de los automóviles de los coches 0.7 contra 0.5 esperado ventas minoristas incluyendo todos los sectores 0.8 mejor de lo esperado y el índice de manufactura filifed que ha salido negativo vale manufactureros en filadelfia es una encuesta vale pero esta es naranja no es tan importante más importante las ventas minoristas quieren ver que suben los precios y que además se van aumentando que aumenta la venta aumentan las ventas y suben los precios eso es bueno para la inflación y para la economía es bueno si rompe el 27 84 puede haber una pequeña oportunidad ahí de añadirle un poquito de corto a la libra yo le voy a añadir un poquito con un riesgo muy pequeño el euro también está interesante y se merece se merece otro testeo del euro también se lo merece igualmente vale yo ya vendido he vendido libra un poco más he vendido un poco más de euro chicos no era mi intención hacer live trading no hay nada que yo pueda hacer pero si lo veo aquí delante y lo veo aquí enfrente y tengo una señal pues estoy entrenado para eso y al final pues tengo que actuar es que no hay más yo no puedo hacer otra cosa chicos es lo que hay no significa que vaya a funcionar no significa que vaya a ir bien puedo perder dinero en esta operación puede pasar cualquier cosa y ya está es que no no hay más voy a seguir analizando voy a esperar un poco lo voy a dejar que madure y vamos a ver qué pasa vamos a ver el petróleo el petróleo cómo está freddy nos manda saludos desde perú te los devuelvo desde españa amigo mío bienvenido un abrazo fuerte a toda la gente que nos ve desde perú colombia méxico bolivia chile argentina también nos ve gente vale importante ahí tenemos la entrada dice jose yo tengo mi entrada ahí mucha gente tiene la entrada ahí juan jose por eso es complicado que llegue el detalle no es el dinero no importa si ganas 10 o 100 dólares al día sino que los ganes consistentemente claro fernando está claro eso es más obvio muy obvio pero es importante recordarlo porque a veces lo obvio se olvida la consistencia un día no significa absolutamente nada un día bueno lo puede tener cualquiera vale y un día malo también lo puede tener cualquiera la consistencia es la clave el 55 es un nivel importante en el petróleo fijaros toda la caída que ha tenido desde el 77 hasta el 55 y ahora en intradía está empezando a cambiar la serie estoy en una hora vamos a ver si si aguanta y tienes no hay una tenéis una pequeña señal no señal de que lo hagáis sino que indica fuerza de que está atravesando el 56 32 el 56 32 lo está atravesando vale entonces eso le da fuerza también le da fuerza ha pinchado el 618 a la baja aquí en realidad hay otra señal también de compra lo que pasa que es ir un poquito en contra del dólar vale y el dólar hoy está fuerte lo digo para que lo sepáis yo me voy a esperar no la voy a coger me voy a esperar y no la voy a coger todavía vale el australiano está empezando la sesión con bastante debilidad el dólar está bastante fuerte tengo aquí el panel de control que ya lo voy a lo voy a sacar antes de nada y vamos a seguir viendo instrumentos vale como digo 56 32 si lo supera pues oye es una buena noticia de que esta noticia es una indicación de que de que está fuerte el petróleo y puede empezar a atacar máximos 57 31 etcétera necesito un segundo chicos que el resfriado ataca vale ya estamos perdonar chicos vale como digo necesito a veces parar porque estoy todavía un poco resfriado vale como decía en el petróleo está interesante porque toda esta gente que estaba vendida toda esta gran caída puede generar luego el efecto pinza no darse la vuelta romper con fuerza y empezar a cubrir sus posiciones y eso genera fuerza compradora cuando yo vendo para cerrar tengo que comprar para cerrar mi beneficio tengo que comprar entonces eso genera fuerza compradora tienes que comprar entonces hay demanda por el valor por el activo para mí el petróleo yo lo tengo sencillo lo hago así mientras estemos por encima del 50 70 sólo quiero compras y voy a estar muy muy atento para una venta importante o un comportamiento de venta o un comportamiento de vendedores o oferta espero oferta mejor dicho en la zona del 73 25 espero supply en el 63 25 vale es un poco mi petróleo la expectativa de cómo lo veo yo ya está no hay que complicarse buena tarde gabriel bienvenido si aumenta el inventario de petróleo el precio el precio disminuye cierto pregunta jesús no hay nada escrito en piedra no hay nada claro no hay nada que garantice que vaya a pasar lo que tenga que pasar con el inventario ni con las noticias vale pero en principio si hay más de algo tenéis que pensar en esto lo que es abundante normalmente es más barato y lo que es menos abundante es más caro no oferta y demanda vale si no es abundante es más difícil pues un diamante no puedes bajar a la calle y encontrar un diamante ahí porque no está tienes que irte a una mina en áfrica o a cualquier sitio donde haya diamantes sacarlo pulirlo trabajarlo comercializarlo no es fácil vale entonces el petróleo pues en este caso si hay mucha oferta de petróleo muchos barriles y demás tiende a bajar si hay una constricción hay menos producción menos barriles y demás significa que se ha vendido más que hay demanda y el precio puede subir vale esa es la teoría vale chicos entonces ya hay jose y jesús ya tienes la respuesta dada porque me está preguntando sobre los inventarios entonces ayer los inventarios donde están no fueron salen los miércoles pero no todos los miércoles vale es el primero no aquí menos me estoy liando con él con el nfp con el non-fine payrolls igualmente podemos ver el de la semana anterior que está aquí que salieron 5.8 millones es decir ha aumentado bastante el inventario ha aumentado más de lo esperado no por lo tanto era bajista para el dólar en principio vale y para él para el petróleo y así ha sido ha continuado la baja bien vemos como la libra se aleja porque es que no hay mucho que pueda hacer la pobre el euro dólar también no hay mucho que pueda hacer la pobre yo estoy siendo hasta buena persona no le estoy metiendo demasiado estoy siendo hasta bueno con el con el par se puede dar la vuelta en cualquier momento estaros atentos voy a quitar mi entrada de arriba hay mucha confluencia pero es muy poco muy poco probable que lleguemos hoy entonces bueno el detalle es hasta dónde nos pueda llevar de momento yo creo que va a sacar el 27 50 la libra es muy probable vale para la gente que esté todavía vendida o alguien que haya entrado ahí o lo que sea es muy probable que saque el ciento el 1 27 50 que está aquí debajo es muy muy probable vamos para allá quedan 20 pips está casi escrito a fuego casi 99% no es 100% pero está escrito casi casi escrito estos son casos especiales como veis yo hoy hablo un poco más así diferente no digo como nunca voy a decir que va a hacer lo que va a hacer porque puede hacer lo que quiera pero hoy hay muy muy probables hay una probabilidad muy alta jose que me habéis preguntado sobre el neozelandés dice cómo ves el neozelandés vamos a verlo cómo lo veo tengo que mirarlo primero si no no sabría decirte es broma lo veo un poquito neutral neutral tirando a débil lo veo neutral tirando a débil vale prefiero el australiano si soy sincero fijaros el australiano como empezado hoy el australiano teníais oportunidades no hay excusas chicos todos los días hay oportunidades interesantes en realidad excusa no hay no es que mi sistema es que yo no tengo no lo entiendo es que no sé qué hacer mirar fijaros aquí esta mañana impulso a la baja vale lo veis 50 puntos retrocede 20 ahí tienes tu entrada ahora hasta dónde nos lleva pero el australiano está débil vale por lo que estoy viendo lo que empezamos de sesión el dólar australiano está débil y os quiero enseñar una cosa también hoy si puedo vamos a ver no se me ve ahora sí que es lo siguiente gracias por los likes yo también os quiero y es lo siguiente fijaros la libra esto es el panel de control que ya está casi disponible para salir en breve fijaros la libra aquí todos los pares de libra todo naranja lo veis ha completado el rango todos los pares de libra han excedido el rango lo han completado y han bajado el libra australiano 343 puntos ha bajado libra contra el cat 290 pips libra contra el franco 200 contra el yen 260 contra el kiwi 360 vale está bajando cosa seria cosa seria no no es que esté bajando un poquito vale está bajando cosa seria no es broma lo más probable es que continúe esa debilidad vale igualmente se puede dar la vuelta ya lo sabéis las cosas que están muy claras suelen a veces ser las que más difíciles luego son de operar vamos a echar un vistacillo al euro libra el europa un que está interesante también porque este par se va a mover probablemente mañana continúe al alza y quiero marcar algunos niveles y algunas resistencias para que tengáis claro si continúa al alza donde podéis entrar o poner el take profit o salir el 89 30 arriba está está muy bien ese nivel además de ha sido testeado con anterioridad y el 88 25 que ya lo ha roto de acuerdo se mantiene por encima lo veis como lo testea y como lo respeta como lo entiende como lo conoce el mercado que no le es ajeno el nivel lo entiende lo conoce lo veis respeta rompe y hay sombra no es capaz de cerrar por debajo vale ahora vamos un momentito saulo freddy dice carlos que tanto afecta a los cfds en la cotización de bitcoin y donde puedo ver su vencimiento freddy los cfds son continuos es un contrato por diferencia es lo que significa en realidad vale cfd contrato por diferencias el cfd es decir cuando se abre el contrato se mira a qué precio está el subyacente y cuando se cierra el contrato se mira qué precio está el subyacente y la diferencia se resta o se suma a la parte que haya ganado o haya perdido eso es un contrato por diferencias por definición los contratos por diferencias que yo sepa aquí los contratos los cfds que tiene la mayoría de brokers no tienen vencimiento son continuos freddy son continuos de acuerdo no sé qué quieres ver con el vencimiento no sé a qué te refieres específica lo un poco mejor medio medio entiendo lo que quieres decir pero específica lo mejor por para yo entender lo que quieres decir porque no te entiendo bien freddy claro juan jose esa es la regla número uno puede pasar cualquier cosa y yo soy muy precavido y además siempre también cuando veo que uno se emociona yo mismo me emociono porque me encanta el trading me puedo emocionar es una señal es una señal de que tengo que tener mucho cuidado de no emocionarme de no confiarte de estar tranquilo solo digo que técnicamente hablando es muy probable que el 27 50 se ha tocado hoy por el pound dólar en algún momento del día es muy probable no significa que lo vaya a hacer es probable por eso controlo mi riesgo y mi riesgo aquí son ahora mismo son 94 euros ojo es una quinta parte menos de una quinta parte de lo que ha ganado hoy paunjen cayó como gordita línea en tobogán dice carlos podrías ver el euro dólar sí por supuesto gabriel claro que sí pregúntame lo que quieras amigo mío qué frío está haciendo en madrid lo noto estoy destemplado vale vamos a ver chicos paso a paso vale primero voy a mirar el dólar suiz que me lo ha preguntado saulo dólar contra franco suizo porque se pone ese par también para que lo entendáis también porque se llama chf porque antes que es muy bonito el nombre se llama confederación helvética confederación helvética francesa franco bueno el f no sé si es del franco pero es para que lo sepáis vale porque se llama así para que lo sepáis porque es de confederación el b el v ética vale de suiza tener en cuenta que suiza son no es una serie de cantones que son como comunidades los cantones la confederación helvética por eso es chf el franco de la confederación helvética vale chf para que lo sepáis por si alguien un día os pregunta yo quiero que mis alumnos estén informados siempre y sean los mejores alumnos como veo el franco suizo de entrada el dólar suiz amigo mío saulo está dando una señal de venta fallida o una señal de rotura falsa del 1 0 0 6 7 una rotura falsa al alza es una señal de venta per se en sí mismo sí misma vale pero en diario los mínimos son ascendentes y ni siquiera hemos llegado a testear todavía esta zona fibo mientras llegamos por encima de ahí en teoría la tendencia es alcista el 0 990 vale el 99 0 0 vale en principio la tendencia seguiría siendo alcista voy a bajar a una hora y veo que está intentando romper que ya ha hecho dos roturas falsas y aún así vuelve a atacar a máximos vale vuelve a tirar para arriba varias roturas falsas y vuelve a atacar para arriba vamos a cuatro horas dólar suiz ahora si está rompiendo aquí el 1 también va a ser un nivel muy importante que lo he comentado más veces la paridad el 1 el 1 es un nivel muy importante en este par porque es la paridad suprema máxima un euro un dólar un franco entonces ese nivel también va a ser muy importante si cae el 1 con fuerza por esta zona puede acelerarse bastante a la baja bien esto es el dólar suiz a mí está un poco sucio o sea yo no tengo demasiado interés en el dólar suiz ahora bien si vemos que el dólar se pone fuerte y el euro empieza a estar débil y rompe el 1.067 1.0067 al alza por aquí pues puede dar un empuje 2.007 libra yen muy interesante la libra yen también cayó pues eso como dice el ejemplo de luís te vallos que le gusta poner el ejemplo de ejemplos físicos deslizándose por superficies resbaladizas paradizas, decirlo de alguna manera, que no haga daño a nadie, y bueno, pues la Libra Gen está bajista en semanal, está bajista en diario, pero los mínimos son ascendentes, se estaba comprimiendo, está comprimiéndose, ¿lo entendéis?, haciendo un triángulo, y la cuestión otra vez es la misma de siempre, ¿va a hacer esto a continuación a la baja mañana, sí o no?, ya veremos, yo marco el mínimo del día, es un punto muy importante, voy bajando a 4 horas y voy haciendo mi análisis igual, da igual el marco temporal, y me voy a esperar a un retest de esta zona, a que el precio llegue hasta ahí, haga un pullback, ¿por qué chicos y chicas?, porque los precios no van en línea recta, se mueven en ondas, se mueven en línea, no se mueven en línea recta, se mueven en ondas, entonces es importante mantener esa idea de que, aunque esté muy débil, puede hacer un retroceso, ¿vale?, aunque es poco probable, y es muy probable que saque el mínimo ahora también, ¿eh?, el factor muy claro y contundente análisis, bueno, contundente mi manera de verlo, luego ya sabes que en realidad la flexibilidad es lo que yo intento buscar, una flexibilidad, anticiparse, ¿no?, anticiparse, no predecir, y Saulo, la verdad es que este instrumento ahora, si te soy sincero, está un poco, para mí no está muy interesante, no está muy la carta, ¿por qué?, porque lo vamos a, vamos a hacer una cosa más, Saulo, voy a añadir aquí el CHF dólar, perdonad que estoy, dejarme un segundo, por favor, que voy a poner el euro, y voy a añadir el franco dólar, ¿por qué añado franco dólar?, porque así, pues van a la vez, no, me lo da, el precio sí me lo da, como veis, como veis, chicos, el euro y el franco suizo tienen una correlación positiva bastante alta, bastante importante, ¿vale?, cuando ha bajado el euro hoy, el franco suizo contra el dólar, que es la línea azul, también ha bajado el franco suizo, pero ahora, no está siguiendo, no está siguiendo tanto, Saulo, la, ¿ves esa subida que ha tenido el franco?, lo veis, en la línea azul mucho más que el euro, y no está siguiendo tanto la correlación, no la está siguiendo demasiado, pero es una correlación muy alta, ¿eh?, lo veis, va muy unido, entonces, cuando queráis saber qué opino del dólar suiz, dólar contra el franco suizo, veis el euro dólar, y yo lo que opino del euro dólar es más o menos lo mismo que opino del dólar franco suizo, pero en este caso está más sucio el dólar contra el franco, no se está moviendo mucho, no está limpio, el euro dólar, vamos a ver, se está dando la vuelta, ¿no?, lo típico, euro dólar para compra, comenta Julius, sí, hay un nivel de Fibo, ahí hay zona de Fibo, pero, uff, puede hacer un descuento, es el momento de hacer, puede hacerlo perfectamente, yo voy a estar muy atento, en el euro dólar sí que he arriesgado muchísimo menos, ¿veis?, se ha arriesgado 26 euros, ¿vale?, he arriesgado muchísimo menos, ¿por qué?, porque sé qué par está más débil y qué par está más fuerte, entonces, arriesgo mucho menos en el euro dólar, ¿está claro?, eso es simplemente lógica, lógica, que si quieres comprar ahí, la señal está, Julius, o sea, la señal está, ¿vale?, el rango además se ha completado, bueno, no, todavía no se ha completado, le ha faltado tocar aquí abajo el 12,67, no se ha completado el rango todavía, Julius, ¿vale?, pero la señal está ahí, está claro, que ha entrado en una zona de Fibo y está siendo rechazado, pero como la velocidad es bajista y el dólar está fuerte, yo voy a buscar solo ventas. Freddy, no entendía bien, dice, ¿ves?, dice Freddy, disculpa Carlos, me confundí con el tema de los futuros del Bitcoin, claro, me estabas preguntando el vencimiento de los CFDs, hay algunos productos que cotizan como CFDs, o sea, que es un contrato por diferencias, como un forward o un swap, son como un contrato por diferencias per se, pero tienen vencimiento, pero en el caso de los CFDs que trabajamos nosotros normalmente y vosotros no vais a hacer CFDs con vencimiento, es un continuo, es una tontería, que tenga vencimiento, no es, sino ya sería otro tipo de producto, ¿vale?, un CFD con vencimiento, dólar yen, el oro, Emanuel, chao, mon ami, ¿cómo estamos?, Edgar, Saulo, Bastian, buen día señor, dice, excelente, explicaciones, pero me surge una duda, ¿cuál es indicador de color naranja cuando haces tu análisis? Eso que llamas FIBO, disculpa de antemano por la pregunta tan básica, no pasa nada. Me voy, me voy corriendo para no responder, cuando me hacéis esas preguntas, no quiero responderlas. ¿Cuál es mi indicador secreto que se llama FIBO? Mira, Snyder, el indicador se llama Fibonacci, es una herramienta de análisis técnico, ¿vale?, esa herramienta está disponible en todas las plataformas de manera gratuita, es una cosa muy sencilla, lo único que hace es que, lo voy a poner aquí en Wikipedia, ¿vale?, lo voy a explicar en Wikipedia para que la gente lo tenga claro, para que lo tengáis claro la gente que no entiende qué es eso. Voy a estar muy atento a la Libra, si la Libra no hace el breakout bajista de aquí, yo cierro, porque no me quiero comer el pullback, ¿vale?, os reduzco el riesgo, una de dos, bien, entonces, Snyder, tienes ahí el enlace, esa herramienta no es un indicador como los indicadores osciladores y demás, ¿vale?, simplemente lo que hace es que me da el retroceso, o sea, me da unas zonas, una vez que ha habido un movimiento fuerte, me da unas zonas en las cuales, cuando el precio vuelva, es posible que sean soporte y resistencia, se usan como soporte y resistencia, yo es lo que más casi uso últimamente, ya lo sabéis, porque es muy sencillo, muy funcional, muy positivo, muy bueno, y a mí me funciona muy bien, Snyder, ¿vale?, yo he hecho muchos vídeos con Fibo, entonces, solo tienes que estar aquí con nosotros y estar atento y aprender, poco a poco irás aprendiendo, ¿vale?, el Bitcoin, como digo, fijaros, lo mismo, ¿ves?, Snyder lo dibujo desde el movimiento, desde el origen de arriba a abajo y ya me pone las líneas y eso es una resistencia natural para el precio, pero no quiero entrar demasiado a explicar esto ahora, la verdad, Snyder, me habéis pedido el dólar yen, el oro, Steven, ya lo he mirado antes, el oro, el dólar yen, me habíais dicho también para compra Freddy, Fernando, menos mal que no he dicho nada, ¿no?, Fernando, porque el yen ahora está siendo, por un momento, el líder de la jornada, fijaros en el dólar yen ahora de la jornada de Nueva York, yo voy a estar muy atento a mis trades aquí, ¿eh?, los voy a tener abiertos a los trades que he comentado, si se da la vuelta, me voy, no tengo ningún tipo de problema, ¿de acuerdo?, como he dicho, voy a dejarlo así para que no os moleste mucho, el dólar yen en gráfico diario, ¿veis?, pongo el FIBO aquí, ¿lo veis?, Snyder, todavía no hemos llegado a testear esta primera zona, hay otras zonas, pero esta primera zona es muy importante, entonces está alcista, realmente, ha hecho un máximo descendente, chicos, es incapaz de romper el 113.75, eso no es muy bueno, eso no es muy bueno que no sea capaz de romper ese nivel el dólar yen, entonces el yen se está poniendo fuerte hoy, ha roto el mínimo de ayer también, chicos, ¿veis como voy añadiendo información con lo que tengo para trabajar, que es el pasado, obviamente ya ha pasado, no puedo actuar en esa información, pero esta información tiene un efecto sobre el precio futuro y como los participantes perciben, como si lo perciben barato, si lo perciben caro, si lo perciben interesante o no, ¿vale?, entonces, para mí, el dólar yen es alcista en diario, en un marco temporal de gráfico diario, pero en marco temporal de una hora empieza a estar bajista, porque los máximos son descendentes, porque el precio baja con velocidad, ¿lo veis?, que baja con velocidad, con fuerza, etc., entonces, para mí hoy, yen no es una opción, no quiero vender yenes, ¿vale?, William, bienvenido, aquí estáis, hay cabida para todos, ¿vale?, Milena dice, hola, Carlos, un gran saludito desde Bucaramanga, Colombia, abrazos fuertes, gracias por su conocimiento, gracias, Milena, muchas gracias, corazón, aquí estoy para ayudar lo máximo que pueda a todas las personas, y para eso estoy, o sea, es que es mi idea, voy a poner lo que ha dicho Juan, que ha puesto antes, muy importante, bien, vamos al petróleo un momento, chicos, antes de terminar con el dólar yen, que está bajista, entonces, ¿yo qué pasa?, está bajista en intradía, pero en largo plazo quiero compra, entonces, voy a buscar, a ver esta zona, el 113.12, 112.50, a ver cómo se comporta esa zona, ¿vale?, esos niveles son importantes, ya ha dado una entrada a FIBO, perfecta, al PIB, que la podéis ver, ahí también, impulso, retroceso bajista, ¿vale?, el precio se mueve en ondas, el pound yen está bajando también ahora bastante fuerte, el petróleo, atención, porque si supera esa zona, puede ser también una zona interesante, está empezando a alejarse, 56.64, está bonito el petróleo, el australiano, ahora se ha dado la vuelta, yo me voy a esperar, solo estoy enseñando información, o sea, no voy a operar ya más, porque es que tengo el día hecho, en realidad. Es un tema que creo que tenemos que hacer mejoras, dice, el miedo, ¿recomiendas el libro de Luke Ferri, Vencer los Miedos, o Miedo Líquido, de Z. Boundman?, pues fíjate, Gabriel, que sinceramente, conozco a este señor a Boundman, pero no me he leído ninguno de estos dos libros que comentas, y el de Vencer los Miedos, de Luke Ferri, no lo conocía, ¿vale?, no lo conocía, entonces, todo lo que sea, fijaros, hay que estar muy atentos, yo voy a cerrar mi libra, probablemente, y mi euro, porque veo que está empezando a entrar demanda, ¿vale?, yo voy a cerrar, he cerrado, ¿vale?, estoy fuera del euro y de la libra, aunque la libra está más débil, puedo añadir, mantengo un euro que tengo arriba, mucho mejor precio, obviamente, lo mantengo con break-even, no tengo riesgo, ¿vale?, tengo, hay 20 pips abiertos, y la libra voy a estar muy atento, ¿por qué he cerrado?, porque estoy viendo que el precio está empezando a hacer pequeños impulsos, perdona, Gabriel, está empezando a hacer, esto es experiencia, sin más, está empezando a hacer un comportamiento de fuerza, es experiencia, lo veo, lo veo porque rompe, pero sale una vela verde instantánea, seguida, entonces, yo no quiero entrar ahora, me voy a esperar, más adelante, he cerrado los cortos, ¿vale?, que he metido antes, sí, incluso voy a cerrar el de arriba también, porque veo que está el reversal, ¿lo veis?, de la tarde, llega a Nueva York, los traders ven esto, y le dan la vuelta, le empiezan a dar la vuelta, sobre todo en el euro, sobre todo en el euro, ¿vale?, y es probable que saque el 13-20, mucha precaución, chicos, hay que ser así de rápidos, hay que cerrar muy rápido, si te va a tu contra, a mí, personalmente, si no confirma mi expectativa, estoy fuera, entonces, como digo, euro, dólar, yo no voy a tocar nada mientras sigamos aquí dentro, si rompe el 13-20 al alza, puede dar una señal de compra, si rompe el 1-13 a la baja, es una señal de venta, está claro, ¿vale?, ya está, mientras tanto, yo no toco nada, mantengo mi día intacto, no tengo que hacer nada, Gabriel, perdona, que te he cortado, que estaba empezando a moverse el mercado, todo lo que sea recomendar libros, siempre es bueno, siempre va a ser bueno, todo lo que sea recomendar libros, para aprender, el saber no ocupa lugar, ¿vale?, entonces, te lo agradezco mucho, yo no los he leído, me los he apuntado para leerlos, tú me has recomendado varios libros buenos, además, ya aquí has recomendado, has recomendado varios libros buenos, anteriormente, y yo me los voy a apuntar, Luke Ferry, Vencer los Miedos, y Miedo Líquido, de Z. Boneman, esos son libros interesantes, recomendados por Gabriel, que es importante que estéis atentos para, oye, ir a la tienda, comprarlo, no pasa nada, comprar un libro, o comprarlo online, digital, para estudiar, para aprender, es muy importante, los miedos, hay que trabajarlos, muy importante, Gabriel. Hola, Carlos, en ese caso, ¿dónde pondrías tu entrada en el dólar yen para la compra que esperas tomar? Buena pregunta, buena pregunta, pero debes de buscarte tú la solución, con el análisis que yo te comento. No, Miki, no, pero futuro sobre monedas, porque son muy caros, me sale más barato operar spot, pago menos comisiones y menos spread, menos, bueno, en el futuro casi no tiene, no tiene spread, ¿no? Pero pago menos, me sale más barato operar spot y no futuros, me sale más barato, ¿vale? Y es lo mismo, en realidad, es prácticamente lo mismo, ¿vale? Y la plataforma y todo, tengo que tener otra plataforma, otro broker, nada, nada, yo estoy con TIC1000, opero con TIC1000, esto es mi cuenta, cuenta live, ¿de acuerdo? Chicos, tengo que cerrar, se ha pasado el tiempo tan rápido, ¿llegas a saludar, Marta? Claro que sí, dice, creo que llego al final, pero un placer pasar a saludar, gracias Marta, un abrazo fuerte, sí, cada vez estoy mejor, Manuel, sobre todo con días como hoy, que tengo estos impulsos y que resuelves el día en un rato, o sea, estaba hablando del pound yen, chicos, está interesante para entraría, lo más probable es que, os lo dejo ya, los pares de libra toquen el mínimo, saquen el mínimo que han hecho de hoy, es probable que los pares de libra toquen el mínimo hoy, lo saquen un poquito para luego volver a entrar, ¿me entendéis? Por psicología, ¿eh? Es probable que saquen el mínimo y luego se den la vuelta. Todos los descuentos, los retrocesos y tal, son para ser vendidos, y lo que comentaba del dólar yen en diario, el sitio más interesante, no quiero decirlo, pero 113.12, 112.45, ya lo he dicho, José, perdona, José, que lo ha dicho José Suárez, en el 113.12, lo acabo de decir y te lo está diciendo el compañero, ¿vale? Jonathan, era para Jonathan. Gabriel, gracias por recomendar esos libros, yo tengo una lista de tres o cuatro libros recomendados ya por José, muy buenos. Vale, chicos y chicas, lamentablemente tengo que cerrar la sesión, porque ya llevamos una hora, entonces, moraleja del día, el dólar está fuerte, estaros atentos, porque las noticias han sido buenas del dólar, estaros atentos, ah, es cierto que había, ah, esta es la semana pasada, había otra noticia que había comentado Pepe, menos importante, que ha salido un poco mala, pero tenemos los inventarios que son ahora las cinco y habla, ah, va a hablar otro miembro de la Reserva Federal, ¿vale? Estános atentos, el petróleo puede acelerarse un poquito al alza, si continúa, está haciendo una vela, un inside bar, ¿vale? Un patrón de vela que yo he explicado aquí, y chicos, también voy a decir una cosa al final para la gente que no se entera de nada, que no sabe nada, que no se preocupe, estas sesiones son lo final, cuando ya lleváis un tiempo, habéis aprendido, ya entendéis un poco lo que, lo que, lo que, lo que es esto, ¿no? Cuando habéis aprendido el glosario, el léxico, entonces voy a recomendar antes de irme un par de sesiones y un par de vídeos, que voy a dejar en el enlace aquí, para que lo veáis, ¿por qué? Porque es importante que veáis estos vídeos. El primero es el glosario de trading, conceptos básicos, este vídeo lo tenéis que entender y ver para entenderme cuando hablo, porque si no, no me vais a entender lo que hablo, ese es el primero, ¿vale? Segundo, este también es importante que lo veáis, el segundo vídeo de glosario y conceptos básicos, esos dos vídeos para la gente más nueva, la gente que tiene experiencia, ya no, pero la gente nueva tiene que ver esos vídeos. Debería de verlos, vamos, ya. Diego, solo tengo configurado el 382 y el 618 en el Fibo, ¿vale? Solo tengo esos dos niveles. Atentos al petróleo, chicos, si rompe el 57 al alza, anda a fuerza, y mientras estemos por encima del 55, pues hay oportunidad de compra, pero está débil en realidad, porque fijaros la bajada que lleva, ¿no? Bien, Miki dice, ¿tú consideras el análisis fundamental? Claro, por supuesto, es fundamental. Es fundamental. Y os dejo el este del crudo también, que lo tenía aquí también preparado, del crudo del petróleo, ya sabéis que en noviembre, el crudo a finales, fijaros la bajada que suele tener, o sea que va en línea con lo que está pasando, para luego rebotar en diciembre, estaros atentos. Este gráfico lo que muestra es, de los últimos 30 años, la media de movimientos que ha tenido mes a mes, enero, febrero, marzo, abril, etcétera, entonces, hasta noviembre. ¿Por qué otros traders ni lo consideran? Pues porque no tienen una formación, o porque no tienen un enfoque profesional, o... No lo sé, la verdad es que no me importa lo que hagan demasiado otros traders. Me importa lo que haga yo, y vosotros, que sois mis traders, mi familia trader, Miki. Lo que hagan otros traders, peor para ellos. Si no lo... si ellos no lo consideran, peor para ellos. Mejor para mí, más información, mejor posición para mí. Es importante, esto es como una mesa. Necesito control de riesgo, psicología, análisis, de todo. Si no, la mesa se cae. Una mesa con dos patas, se cae. Necesita tener mínimo tres patas, para poder ser apoyada. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, para eso necesito fundamental, técnico. Alejandro, buenas, estoy cerrando. Buenas tardes, Salas, solo saludaros propicios días. 15% hoy, Alejandro. Yo llevo un 5% hoy, has ganado tú ya más que yo. Yo llevo un 5% hoy, la verdad. Y ya no tengo que hacer mucho más. Me voy a ir a jugar al golf. En realidad no, me voy a meter en la cama. Me voy a ir a sudar el resfriado que tengo. Carlos, una pregunta. A ver si un día puede explicar qué influencia tiene el mercado de opciones en Forex. ¿Y en qué consiste dicho mercado? Buena pregunta, Manuel. El mercado de opciones, de acuerdo. Javi, ¿cómo hago para conseguir esa gráfica de los últimos 30 años del crudo? O sea, lo que ha hecho, pues buscarte la vida, meterte en un buscador, en ecosia.org, y decir gráfico del crudo de los últimos 30 años. Tenéis que ser proactivos, ¿vale? Tenéis que ser proactivos. Yo no puedo buscaros, solucionaros la vida, daros de comer. Los lo mastico yo también. Ese gráfico, como bien has visto, si te fijas y eres un poquito observador, viene de una página web que se llama www.seasonalcharts.com. Sea asonalcharts.com, que la tenéis ahí. En esa página lo puedes encontrar, ¿vale? Pero siempre podéis ir a un buscador, que yo os recomiendo que uséis Ecosia, y pongáis, pues, en gráfico histórico del petróleo, 30 años, y buscar la vida, a ver, y buscar, y vais viendo, y decir, vale, el país, nada, nada, esto, nada, no me interesa, nada, nada, nada. Ah, pues mira, aquí hay uno que puede ser interesante, ¿vale? Entonces, vais buscando y os buscáis las soluciones vosotros mismos, ¿vale? Es muy importante. Chicos y chicas, tengo que terminar la sesión, lamentablemente, me gustaría seguir. Saulo dice, para un buen resfriado, un buen tequila, doctor, te ayudará mucho, lo voy a tener en cuenta. Tengo que cerrar la sesión, lamentablemente, estoy muy a gusto con vosotros, chicos y chicas, pero ya se ha pasado el tiempo, llevo más de una hora, tengo que cerrar, ya sabéis que os quiero un montón, por favor, cuidaros, no cojáis frío como yo, hacer buen trading, controlar el riesgo, seguir el plan, y el dinero vendrá solo a largo plazo. Pensar en eso. Yo, para llegar a esta situación, he tenido que pasar casi 10 años trabajando y estudiando muy duro, para llegar al día de hoy, voy a hacer 10 años el año que viene. Entonces, ¿vale? En este tema, entonces, poco a poco, me costó 5 años ser un consistente, 7 años ganar el dinero que yo quería, la cantidad que yo quiero, ¿no? Ir subiendo poco a poco, 6, 7, 8 años, hasta que por fin tienes esa oportunidad. No digo que a vosotros os vaya a costar eso, porque me tenéis aquí, y eso os va a ayudar, ¿vale? Pero, vaya, tomároslo con calma, ir poco a poco, es un mercado profesional, ¿vale? Mañana, a las 9 y media, Café y Mercados, con Tito Charly, con Tickmill, y con la familia Trader, que estáis ahí vosotros. Os mando un beso y un abrazo fuerte a todos. Hasta mañana, chicos y chicas. Chao, chao, buen trading, buena tarde, hasta luego. Chao, chao.